¿Cómo están Josefa? Bienvenido, ¿cómo están todos? Qué gusto de verlos otra vez. Estamos iniciando el segundo semestre, niños y tía Pauli. Qué buenos días y qué bueno verlos conectados a tiempo, a horario. Los felicitamos. Los echábamos muy bien. Ya queríamos verlos. Teníamos muchas ganas de verlos a ustedes, a sus papás, a sus mamás, a toda la familia. ¿Cómo están, niños? Muy bien, qué bueno. ¿Me escuchan bien? No. No, no. ¿Y ahora se escucha? ¿Ahora sí? Bien, ahora sí, niños, les vamos a decir nuevamente que estamos muy contentas con la tía Paola porque teníamos muchas ganas de verlos. Los extrañábamos durante estas vacaciones de invierno y hemos notado que ustedes están más grandes. Así es. Mucho más grandes y más altos y altas. Sí, tía. Están muy, muy, muy bien. Muy bonitos todos. Y parece que con ganas de trabajar. A ver, ¿quién tiene ganas de hacer una actividad? ¡Yo! Tía, ¿y qué era lo que íbamos a trabajar el día de hoy? Yo no me acuerdo. Hoy día vamos a trabajar con los números. Con los números que te he tenido. Así es. Y también recuerden que necesitábamos el día de hoy algún material para contar, como porotos, fideos pequeños. Cualquier elemento nos sirve para poder, que sea pequeño para poder hacer matemáticas, para poder contar. Pero antes de comenzar, tía, yo tengo ganas de saber cómo lo pasaron los niños en vacaciones de invierno. A ver, ¿quién nos quiere contar algo que hicieron en vacaciones? A ver. Ya, Constanza. La Constanza levanta la manito. Activa tu micrófono y cuéntanos. ¿Qué hiciste en vacaciones de invierno? No. Entonces, la mañana y ahora, yo tomé leche y viví un poquito y comí para chiquillos y el otro día jugué con mis primos. ¡Qué entretenido! ¡Muy bien, Connie! ¡Súper! ¿Quién más nos quiere contar, Víctor? Yo veo que tú tienes un juego típico chileno. ¿Qué es lo que tienes en la mano? A ver, ¿qué es, Víctor? Un volantín. ¡Un volantín! ¡Qué rico! ¡Qué lindo ver un volantín en el suelo! ¿No vas a encontrar con tu papá? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué entretenido! ¡Súper! A ver, ¿quién más nos quiere contar algo especial de las vacaciones? ¡Eh, Diego! ¡Diego, qué hiciste en vacaciones, Víctor! ¡Cuéntanos! A ver, Víctor. ¡Qué películas! ¡Qué películas! ¡Qué películas! ¡Qué películas! ¡Qué estamos construyendo! ¡Súper! ¡Qué entretenido, Diego! ¡A la pasaste muy bien con mi familia! ¡Qué genial! ¡Parece que todos los niños y las niñas pasaron una muy buena vacaciones de invierno! A ver, ¿quién más nos quiere contar? ¿Alguien más nos quiere contar lo que hizo? ¿Quién dijo yo? ¿No quisiera? ¿No? ¿La mesa? ¡Ahí está, Víctor! ¡Está escuro! ¡Hay alguien que tiene el micrófono muy alto! ¡Ahí sí, tía! porque se escucha un eco por acá, por este lado pero ya parece que se está afinando ahora sí ¿qué hay niños? ¿alguien más nos quiere contar acerca de sus vacaciones de invierno? levante la manito ¿quién nos quiere contar? antes de que comencemos con la actividad a ver ¿qué más? nadie más José Fatia levantó su manito ya José Fagarcía cuéntanos ¿qué hiciste en vacaciones? bien 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 ¿qué más? ¿viste películas? ¿por qué? ¿por qué? muy bien ¿viste películas? lo pasaste muy bien entretenido bien Josefa y ahora sí tía ya estamos preparados para comenzar con nuestras clases y ya les damos la bienvenida a toda la familia manzanita ya nuestros niños y niñas y les vamos a decir que hoy día en nuestro taller de Zoom vamos a trabajar vamos a trabajar con los números en esta actividad ustedes tienen que tener a mano cola fría su cajita Zoom su cajita Zoom que es súper importante además los materiales que ya ustedes tienen en casa como la caja de los huevos y los números niños como ustedes ahora están más grandes vamos a trabajar con los números del 1 hasta el número 10 ya así es que vamos a conocer números niños para esta actividad vamos a poner mucha mucha atención y es muy importante que nuestro acompañante esté al lado para que nos vaya indicando ya y entonces vamos a comenzar primero saludándonos sí así es que nos saludamos niños vamos aplaudiendo con mucha energía ¿cómo están las tías? ¿cómo están? ¡muy bien! ¿cómo están las familias? ¿cómo están? ¡muy bien! ¡muy bien! ¿cómo están los niños y las niñas? ¿cómo están? ¡muy bien! ¡súper bien! entonces ahora sí podemos comenzar con nuestra actividad de los números y como todas las actividades de Zoom vamos a empezar nuestra actividad paso a paso y comenzamos por el paso número a ver, díganlo ustedes ¡uno! ¡muy bien! y el paso número uno niños en esta actividad y en este paso necesitamos la concentración así es así que vamos a escuchar muy bien el paso número uno tía los niños y las niñas están sentadas y sentados y van a buscar de la cajita Zoom algo que sirve para recortar ¿qué será? ¡las tijeras! entonces los niños y las niñas van a sacar sus tijeras y vamos a recortar los números los vamos a recortar por el contorno del color entonces ¿la mamita de Diego? ¿acompañita de niños? voy a desconectar al Diego porque están trabajando los nuestros y están un poco quietos ya no hay problema no hay ningún problema muchas gracias entonces los niños el paso número uno es que con mucho cuidado ustedes van a recortar los cuadraditos de cada uno de los números ya por el contorno del color a ver ¿quién sabe cómo se llama este número? ¿cómo se llama ese número? al revés así uno a ver tía vamos a recortar los numeritos según el cuadradito de color ya entonces comenzamos a la una a las dos y a las tres a recortar los números vamos recortando muy bien voy a ir a recortar los números por mientras tía ¿tú trajiste tu cajita Zoom? sí muy bien trají la cajita Zoom es muy importante niños que tengan su cajita Zoom a mano porque ahí en nuestra cajita Zoom encontramos todos los materiales como por ejemplo las tijeras ¿qué materiales más encontramos en la cajita Zoom? ¿qué puede decir? ¿qué mi amor? dígame Emilia en la cajita Zoom encontramos tijeras lápices pegamento todos los materiales que nos sirven para trabajar en la clase ¿cierto? a ver ¿quién me puede decir quién ya está recortando los números? yo muy bien mientras mientras estamos recortando los números y están tan concentrados con la ayuda de sus acompañantes ¿alguien se acuerda cuáles son los números? ¿los podemos contar mientras recortamos? a ver contemos mientras recortamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez a ver ¿quién sabe? ¿el uno es más chico que el seis o es más grande? más chico es más chico muy bien el número cuatro miren aquí en mi mano tengo cuatro ¿es mucho o es poco si está al lado del cinco? es poco es poco si yo en mi mano de acá tengo dos y en la otra mano tengo cuatro ¿dónde hay muchos? ¿dónde hay más dedos? ¿dónde hay cuatro o dónde hay dos? cuatro ¿dónde hay cuatro? muy bien ahí hay muchos y si yo en esta mano tengo uno y en esta otra mano tengo tres ¿dónde tengo más ¿dónde tengo tres o dónde tengo uno? no aquí ¿qué mano tiene más tres o eso? el tres muy bien niños muy bien chicos perfecto ya a ver ¿quién ya recortó muchos números? ¿a quién le faltan algunos? muy bien constanza levante la mano ¿quién sí terminó? a ver muy bien ¿a quién le falta todavía? ¿a quién le falta todavía? levante la mano ¿quién todavía no termina? todos terminaron dedito para arriba si todos terminaron muy bien niños súper bien entonces ahora vamos a pasar al paso número dos dos y en el paso número dos lo que vamos a hacer es con la ayuda del acompañante es tomar nuestra cajita nuestra cajita de huevos y poner y tomar un número el primer número ¿cuál será el primer número? muéstrame a la cámara el número uno a ver muéstrame el número uno muéstrame a la cámara muy bien ese es el número uno y miren lo que vamos a hacer con la cola fría que voy a sacar de la cajita azul miren lo que voy a hacer a la parte de atrás le voy a poner un poquito de cola fría algunos puntitos algunos puntitos y luego cuando ya le puse unos puntitos voy a tomar mi caja y lo voy a pegar ahí ahí hacia arriba para que se vea el número ya entonces vamos a pegar el uno acá el dos el tres el cuatro el cinco el seis el siete el ocho el nueve y el diez y así con todos los números para que nuestra orificio de donde van los huevos queden con los números entonces a la una a las dos y a las tres pueden comenzar a pegar los números de manera ordenada ya a ver vamos trabajando pegando pegando todos los números pegando pegando todos los números y ahora voy a felicitar a los niños y a las niñas que están trabajando bien y comenzamos felicito al franco porque está ordenadito felicito al león porque está trabajando felicito a la constanza porque está trabajando felicito a la dominic porque está trabajando felicito al Víctor porque está trabajando felicito al Antonella porque está trabajando felicito al Víctor porque está trabajando felicito al Renato porque está trabajando felicito a la Emilia porque está trabajando y también a la Josefa porque está trabajando todos felicitados por trabajar olvide felicitar a la tía Pau felicito a la tía Pau porque está trabajando muy bien y felicito también a los acompañantes porque están ayudando así es así que vamos pegando nuestros números porque la parte que viene también es divertida a ver vamos a hacer un stop stop nadie se mueve congelados porque ahora vamos a contar cuántos cuadraditos llevan pegados a ver cuenten cuántos cuadraditos llevan pegados y me van a contar a ver a lo mejor han pegado 8 a lo mejor han pegado 1 tal vez han pegado 10 cuéntenme cuántos cuadraditos han pegado 10 10 ¿quién pegó 10? no mira tú pegaste 9 yo pego 10 9 Connie entonces cuántos te faltan por pegar 9 10 solo 1 10 muy bien Connie pero aquí falta el Renato ya pegó los 10 Víctor cuántos pegaste tú 10 10 10 Dominic ¿cuántos pegaste tú? ¿cuántos pegaste tú? 1 2 3 4 5 6 6 ¿cuántos 4 por pegar? ya vamos pegando ¿qué más me quiere decir? Emilia ¿cuántos pegaste tú? 10 10 pegaste todos los 10 muy bien Josefa ¿ya los pegaste? muy bien muy bien muy bien Josefa muy bien Franco Tamayo super ¿León te falta mucho? ya vamos pegando muy bien termina de pegar tus números vamos vamos que nos falta ahora nos falta contar sí tía ya nos queda muy poquito dígame Connie ahora sí que estaba botado en el suelo estaba botado en el suelo pero ya lo recogieron y lo pegaron muy bien ya niños levante la mano quien pegó los 10 números la tía ya levantó su mano muy bien Franco muy bien el León muy bien la Dominique muy Víctor terminó Antonella Olivares terminó si terminó ya vamos pegando Antonella te vamos a esperar muy bien Renato ya terminó Josefa terminó sí perfecto super estamos esperando tía a la Antonella Olivares que termine de pegar y estaría ay el Víctor también está terminando así es para que podamos comenzar con nuestro último paso tía el último paso y el más importante porque es conteo es conteo tenemos que contar vamos vamos niños el Franco Tamayo está esperando con ansias porque ya terminó el León le faltan algunos numeritos la Connie terminó la Domi terminó el Víctor terminaste Víctor dedito para arriba si terminó si le falta poquito la Emilia terminaste si la Emilia terminó si ya vamos a pasar al próximo paso el próximo paso niños es de concentración porque debemos contar la tía les va a presentar un número el número lo vamos a mirar acá a ver a ver a ver voy a cerrar los ojos y voy a sacar este de acá a ver qué número será el que tenemos acá miren cómo se llama este número tres ustedes van a buscar en su caja de huevos dónde está el número tres dónde estará el número tres a ver ahí entonces como nosotros les pedimos porotos o fideos para cortar vamos a poner en el número tres vamos a poner tres elementos ya nosotros tenemos fideos entonces en el casillero número tres que es este vamos a poner tres fideos miren cómo los voy a poner yo uno dos tres a ver ustedes poniendo tres tres elementos en el casillero que corresponde ya y tienen que ir contando para escuchar lo que están poniendo lo que corresponde muy bien niños ya muy bien de aquí los veo contar y los veo poner los objetos en el orificio que corresponde entonces ponemos tres elementos en el número tres el próximo número ahora será niños atentos para que nos digan qué número es a ver este a ver acá está que aparezca el número qué número es qué número es cinco entonces ustedes tienen que buscar en su caja de huevos dónde está el número cinco lo encontraron aquí de qué color es verde verde muy bien entonces ahí en el número cinco cuántos elementos debemos poner uno dos bien tres cuatro y cinco muy bien ahora es el turno de ustedes deben poner la cantidad de elementos en los casilleros según corresponda tía vamos a ir a un número muy grande ya apuesto que no van a saber tía a ver niños atentos en este número quién conoce cómo se llama este número ocho niños se lo saben muy bien es el número ocho entonces ustedes busquen su casillero de huevos donde aparece el número ocho y qué vamos a hacer en el número ocho tía en el número ocho lo encontraron de qué color es morado muy bien y cuántos elementos vamos a poner en el número ocho ocho perfecto y ahora quiero escucharlos contar uno cuento ahí dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y ocho muy bien tía lo hiciste súper bien y ahora le voy a preguntar a la Connie Connie muy bien Connie dime un número de los casilleros que todavía no esté ocupado dime cuál número que no tenga nada no lo más creativa qué número este cómo se llama ese número a ver nueve nueve entonces nosotros le vamos a mostrar el número nueve para que todos lo conozcan que es así entonces ahí cuando ustedes encuentren este número en su casillero van a poner nueve elementos qué difícil este número a ver ¿encontraron el nueve en su casillero de huevos? porque vamos a ver el número nueve ¿de qué lo encontraron? ¿de qué color está el número nueve? ¿de qué color es? rojo muy bien Renato entonces vamos a acomodar nueve elementos en ese casillero Víctor ¿estás poniendo los nueve elementos en el casillero del nueve? a ver entonces a poner elementos tenemos que contar ya Víctor vamos para que puedan comprar el garantín tienes que contar los elementos pueden poner fideos pueden poner porotos también pueden ser lentejas pueden ser granitos de arroz porque son muy chiquititos pelotitas de papel así es lo que ustedes quieran que quepa en el orificio nos está quedando poquito tiempo sí tía pero todavía alcanzamos a hacer unos cuantos más así es que ahora le voy a preguntar al renato renato dime un número de los que no se han ocupado ¿cómo se llama ese número? el siete niños ustedes todos busquen el número siete miren acá tenemos el siete busquen el siete de su casillero de huevos muy bien y en ese casillero de huevos vamos a poner siete elementos ¿ya? ya Emilia vamos poniendo siete elementos en el casillero a ver voy a contar siete fideos si no tenemos muchos muchos fideos podemos ir sacando de los algunos casilleros para ir acomodando donde corresponde ¿ya? siete ya nos quedan poquitos números para llenar si tía y ahora levante su dedito el que puso siete elementos en el casillero de huevos el Víctor ¿ya los puso? el Franco también el Víctor es sincero porque nos dice que no todavía no vamos Víctor vamos porque parece que el papá quiere salir a comprar ese volantín vamos vamos ya vamos ya queda poco ahora Antonella dime un número que no se haya ocupado elijo un número que esté vacío el diez el diez niños el número diez es un número compuesto porque está acompañado con dos números está el número uno y el número cero que se convierte en el número diez ahí así es el diez y debemos buscarlo en nuestro casillero de huevos y poner diez elementos en el casillero el número cero vamos niños trabajando eso perfecto y contando uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien niños súper bien y ahora ¿qué me puede decir cuáles son los números que quedaron sin ocupar? a ver los números el ocho no el ocho si lo ocupamos ¿cuál no se ocupó? el uno el el dos el uno el dos el cuatro el seis muy bien entonces con esos números ustedes tendrán que trabajar en casa tendrán que rellenar los orificios con la cantidad de objetos que le corresponde y la tarea del día de hoy será escribir en una hojita blanca o en su cuaderno los números del uno al diez a ver cómo les salga niños ya vamos a escribir el número del uno al diez y si pueden escriban su nombre ya y ahora niños el relojito nos dice que es la hora de irnos tan pronto pero pensé que teníamos más tiempo no tía sabes que lo que pasa es que ahora se nos hace como más ordenadito todo porque estos niños están más grandes y están más concentrados y queremos primero que todo felicitarnos por su asistencia a ustedes y a sus acompañantes queremos darle una noticia muy importante este viernes este viernes tenemos una fiesta por Zoom pero no es una fiesta de disfraces será una fiesta de pijama así así es que todos este viernes estaremos con nuestro pijama porque haremos una linda fiesta ¿quién tiene pijama en su casa? entonces este viernes vamos a estar todos con pijamita en la casa para hacer una entretenida fiesta de pijama una pijamada un pijama party tía y lo vamos a pasar súper bien ¿ya niños están con ganas de ponerse su pijama el viernes? sí y recuerden que el martes tenemos clases no, perdón el miércoles tenemos clases nuevamente por Zoom nos vemos niños fue un gusto trabajar con ustedes y ahora vamos a pasar la lista ¿y qué debemos decir cuando pasamos la lista? tía estoy aquí pero bien fuerte porque ahora que está más grande habla más fuerte entonces lo tiene que decir muy fuerte atención Constanza Muñoz bien León acuérdense de activar su micrófono porque no escuchamos Renato Arancidia bien bien Víctor Escobar Víctor aquí te vemos León ahora sí León Dile aquí aquí muy bien Dominic Sifuentes aquí estoy bien Franco Tamayo levanta tu manito Franco bien Franquito Antonella Olivares tía estoy aquí bravo Emilia Espinosa bravo José Eva García tía estoy aquí muy bien un gusto habernos visto ahora de nuevo en el segundo semestre tía y nos vamos a seguir viendo así que el miércoles todos con las pilas respuestas para nuestra segunda actividad ya nos vemos el miércoles y el viernes tenemos la fiesta de pijamadas así que todos con sus pijamitas niños ¿les gustó la clase de hoy? ¡Sí! Ahora nos nos vamos contentos porque sabemos que ustedes están felices nos vemos el miércoles a través de Zoom y ahora nos despedimos diciendo una pelita de la monzana ¡Chao niños! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Apague sus cámaras a la puerta ¡Chao! 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 ¡Adiós! ¡Viste de cumplir tu volatil! ¡Mándanos una foto! ¡Acuérdense de mandarnos la foto de las tareas! ¡Adiós!